¿Qué es la geopolítica macroeconómica? Alicia Coronil, economista jefe de Singular Bank. Buenos días, Alicia. ¿Cómo estás? Buenas días, Giuseppe. ¿Todo bien? Te tenemos una vez más aquí con nosotros. Estamos encantados y sobre todo muy interesados a escuchar tu visión, la visión también de tu banco. Bien, en las últimas charlas que hemos hecho, también después de vacaciones, hemos hablado del tema de la inflación. Y antes de las vacaciones se había pensado que la inflación era temporánea, que no era estructural. En la última ya se empezaba a ver que la inflación tenía algo de estructural, tanto que la subida del tipo de interés tiene el objetivo de vacar la inflación. Y por lo tanto, esto significa que estamos con una inflación muy complicada de vacar. Entonces, empezamos con esto, Alicia. ¿A qué punto está el tema inflativo? ¿Cómo ves la inflación a nivel europeo? En este momento, luego, como siempre, llegamos a España. Pero para entender un poco en general, ¿y qué pesa? ¿Cuál es el porcentaje mayor en términos de peso, de impacto a nivel inflativo? ¿Qué pesa más? Bueno, gracias, Giuseppe, por contar otra vez conmigo y con SingularBank. Para mí es un placer siempre hablar contigo y contrastar visión e ideas. Bueno, lo primero que me gustaría resaltar es que yo creo que el año pasado ya hablábamos de la inflación y te mencioné esas dudas que teníamos, que tenía de que esta inflación fuera transitoria. Porque veíamos demasiados shocks ya de oferta generados, en este caso, a raíz de la pandemia, como ven, eran esos cuellos de botella, esas tensiones en el mercado laboral también, porque también había impactado negativamente los flujos migratorios en un contexto de envejecimiento ya de la población, de retirada de la población activa, con esos problemas también que se veían en Reino Unido después del Brexit, en cuanto a atracción también de talento. Pero también no podemos olvidar que esta crisis energética ya empezó en julio del año pasado, cuando ya vimos esa caída del suministro de gas por parte de Rusia y también esa parada técnica por parte de Noruega. Ya vimos cómo repuntaba y surgía esta crisis energética, que se ha visto todavía más acrecentada a raíz de la invasión de Ucrania y también con ese nuevo foco de inflación que estamos viendo en torno a los precios alimenticios. No hay que olvidar que al final también estamos viendo un acusado repunte de los precios de la alimentación en todas las economías avanzadas. ¿En qué punto estamos? Pues desgraciadamente yo diría que estamos en un punto en el que seguimos viendo datos muy negativos de inflación, tanto en Estados Unidos como en Europa y hemos conocido como en Estados Unidos, pues la inflación general no acaba de moderarse de forma acelerada y vemos como la inflación subyacente, es decir, aquella que excluye energía y alimentos, sigue creciendo en términos interanuales con fuerza, situándose en su mayor nivel desde hace 40 años. Y algo parecido está pasando en la eurozona. Los datos de septiembre han sido muy negativos. Hemos visto ya como de esos 19 países que configuran la eurozona, pues 10 países ya tienen inflación de doble dígito con Alemania y Países Bajos situándose su inflación no solamente en doble dígito, sino en su mayor cifra desde la Segunda Guerra Mundial. Y aquí desgraciadamente tenemos muy poca visibilidad por ahora porque no sabemos cómo va a evolucionar el contexto energético, no sabemos cómo va a ser finalmente este invierno, desde el punto de vista de los precios de la energía. Estamos viendo esos cortes ya de suministro total a través del Nord Stream, pero preocupa el que esta guerra que tiene Rusia, no solamente en Ucrania, sino económica con Europa, de forma híbrida, pues pueda dar lugar a nuevos aflotajes de infraestructuras claves, no solamente energéticas, sino también de otro tipo, ¿no? Y todo esto en una coyuntura en el que estamos viendo cómo ya esas tensiones inflacionistas, tanto de energía especialmente como de alimentos, empieza a trasladarse de forma acelerada al resto de la cesta de la compra, con esa inflación subyacente ya situándose en niveles próximos o superando el 6% tanto en Estados Unidos como en la eurozona. Yo te diría que es verdad que el patrón de la inflación no es homogéneo. En Europa está pesando por ahora todavía, ¿no?, las tensiones de la energía y de los alimentos, es decir, los shocks que son exógenos o por el lado de la oferta, mientras que en Estados Unidos, incluso en Reina Unida, hay de ambos lados, ¿no? También está pesando mucho los factores de demanda, ¿no?, provocados por esos estímulos fiscales y monetarios que se adoptaron sin precedente durante la pandemia, ese repunte del consumo, pero también estamos viendo cómo está penalizando la inflación de Reino Unido y de Estados Unidos las tensiones salariales que se están viviendo en ambos países, ¿no? De ahí que vamos a, para mí, a un nuevo entorno de precios, donde a corto plazo seguirá penalizando o pesando cómo evolucionan los precios de la energía tanto en Europa, pero también la depreciación del euro frente al dólar, que no hace nada más que añadir nuevas tensiones, ¿no?, en las exportaciones de materias primas referenciadas en dólares y también los alimentos, pero a mí también empieza a preocuparme otros paradigmas que estamos viendo en torno a la evolución de los precios, no solamente en esta reconfiguración de las cadenas de valor, estas tensiones geopolíticas que están surgiendo, sino también tenemos que ver las implicaciones de esta sequía a nivel global que estamos teniendo, ¿no?, cómo va a repercutir también en los precios de muchas materias primas, ¿no?, ante esa caída de la producción de las cosechas y en un entorno en el que tampoco podemos pensar que la crisis energética solamente se va a producir este invierno, ya nos han advertido, ¿no?, de que es algo mucho más estructural y profundo en Europa, que puede prolongarse al menos hasta 2024 y donde también tenemos que tener en la cabeza, pues, que tampoco sabemos cómo va a ser la producción de esas materias claves de ese granero de Europa, ¿no?, y del mundo que era Ucrania, ¿no?, en un territorio que además de las consecuencias tan duras humanitarias que estamos viendo, pues, están minándose los campos, destruyendo infraestructuras agrícolas, etcétera, etcétera. Gracias.